Hola, bienvenidos al canal, espero que todos estén muy bien. El día de hoy tal vez haya unas pequeñas distracciones. El ruido de la tele porque está el fútbol es inevitable quitar a la gente cuando está el fútbol. Hay mucha gente el día de hoy y es fin de semana, entonces gritos, ruidos y todo eso puede que se escuchen en el transcurso del video. El día de hoy les traigo un video de Encuentra un Dupe, donde vamos a poner en comparación un producto económico contra uno costoso o al revés. Aquí la idea es que ustedes puedan saber si ese producto súper caro que siempre han querido tiene una contraparte igual en una marca económica. Muchas veces sí es más como un versus porque hay marcas que sí lanzan productos económicos esperando que sustituyan ese producto de alta gama que aún no te decides a comprar o que te parece demasiado excesivo. Pero aún así estás buscando una opción más económica que se le parezca. Estos videos son muy padres, a mí me encanta hacerlo, me gusta que ustedes me dejen sugerencias. Y de hecho el video de hoy fue una sugerencia de una de ustedes que me dejó en el último video de Encuentra un Dupe. Sí, creo que sí. Si no, ¿saben qué? Se me hace que fue en el video donde les compartí primeras impresiones de productos económicos. Bueno, tengo varios videos de esta categoría, el playlist se los voy a dejar abajo. Hoy vamos a comparar este producto de la marca Essence que se llama Pure Nude contra este producto de la marca Kevin O'Kua que se llama Candlelight. Esta marca es súper, 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 súper costosa y es muy difícil de conseguir en México. Si mal no recuerdo, no se consigue aquí todavía. Casi creo que no. Pero yo la mandé a traer de Estados Unidos hace muchos años porque cuando lo vi en internet la primera vez en el canal de María que se llama Makeup Sun Net. Y si no, también ella tiene un blog. Siempre hace maquillajes hermosos con este producto, maquillajes de novia, súper naturales. Y yo dije, lo necesito porque sí me gustan muchísimo los iluminadores súper potentes, pero también soy mucho de este tipo de iluminadores súper suaves, súper ligeros, pero que aún así sabes que están ahí. Y Pure Nude de Essence es más o menos lo mismo. Es un polvo súper suave, muy ligero, un tono champán que se ve hermoso en todos los tonos de piel. Y es el mismo caso con este. Cuando les compartí este iluminador, una de ustedes me dijo, es que el Pure Nude es un dupe del Candlelight de Kevin O'Kua. O sea, eso dicen y yo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo Candlelight. Estaría súper padre hacer un video para ver si es cierto que son lo mismo. Porque este producto, aunque ustedes a lo mejor no lo vean muy constante en videos, es muy popular. Muchas personas lo utilizan, sobre todo los maquillistas profesionales, los que maquillan novias, utilizan mucho este polvo porque es una luz, pero muy suave, o sea, como si saliera de tu propia piel. Es muy, muy bonito. Entonces vamos a ponernos en comparación porque cuando yo compré este producto me costó 700, 800 pesos. No recuerdo exactamente, de verdad es que lo compré hace como 4 años. Y este iluminador de Essence creo que cuesta como 4 dólares, o sea, muy, muy barato. Yo lo compré en Estados Unidos, pero les digo que aquí en México también lo venden. Lo que pasa es que a veces es muy difícil conseguirlo porque se agota bastante rápido. A pesar de que tengo mucho tiempo con este polvo, aún sigue trabajando perfectamente. Les voy a compartir primero una descripción de los empaques que son totalmente opuestos. Este empaque es redondo, bastante grande. Este es cuadradito, muy pequeñito. Ambos son de plástico. Aquí hay un efecto como en degradado de rojo a negro. Aquí la cantidad de polvo que viene es mucho menor a la que viene aquí. Miren, así es como se ve candlelight y creo que ahí la luz capta perfectamente la suavidad que hay en el polvo y el tono tan bonito que tiene. El plus que tenemos en este iluminador es el espejo, que bueno, siempre viene de gran ayuda. El tono es un poquito más claro que el de Essence, pero ambos son tonos champán. Por lo menos en mi percepción son tonos champán. De este lado voy a aplicar el tono de Essence. Les voy a compartir ahora un swatch. Les voy a dar unas pasaditas aquí. Y vean, ¡qué hermosísimo tono! Es que de verdad, ustedes a veces lo ven así, muy sencillo, muy simple y la luz que da es bellísima. Miren. Refleja una luz preciosa en la piel. Voy a tomar candlelight. Vean, son polvos muy, muy, muy ligeritos y muy finitos que a veces parece que no hacen nada. Luego los pones y ¡wow! Vean, ¿qué tal? Candlelight y Pure Nude. Son básicamente la misma cosa. Percibo un poquito más de calidez en el de Essence. Digamos que candlelight es mucho más neutral. Lo cual podría significar que a más tonos de piel, sobre todo a las personas muy, muy claras, le quedaría mucho mejor este. El de Essence al ser un poquito más cálido en pieles muy blancas podría notarse una pequeña línea de color. Pero también eso va a depender muchísimo de la suavidad con la que apliques el tono. Porque básicamente son la misma cosa. Voy a aplicar con esta brocha de Morphe M510 el iluminador de Essence. Y voy a darle unas pequeñas pasaditas. Y lo voy a aplicar aquí. Necesito mi espejo. A ver si no, no voy a enfocar perfecto. No llevo iluminador el día de hoy. Traigo una base luminosa, la NARS Cheer Glow. Y creo que por eso se percibe un poquito de luz en mi rostro, ¿se fijan? Pero en realidad no llevo nada debajo. Vean. ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Es que este iluminador de verdad es precioso. Hace magia con la piel. Y se ve algo muy ligero, nada recargado, amigable para diversos tonos y tipos de piel. Ahora de este lado voy a aplicar el de Kevin Aucoin. Y voy a utilizar una brocha diferente. Esta es de Sigma. Es la E40. En realidad es una brocha de ojos. Pero a mí me gusta muchísimo para aplicar iluminador. Súper bonita. Creo que no puedo girar tanto la cabeza hasta me trono para ver perfectamente. Pero ahí está. Ahí ya veo. El chiste, me voy a ver el espejo. Ok. Este es Kevin Aucoin Candlelight. Y este es Essence Pure Nude. No hay ninguna diferencia. Son exactamente iguales. Yo los veo idénticos. Idénticos. El mismo tono. Un poquito más claro, más neutro uno que el otro. Pero en realidad son color champán. Luz súper suave. Que no remarca nada. Voy a modular un poquito más el tono. Especialmente Candlelight es un iluminador que si sabes manejarlo va a quedar increíble. A mí me gusta muchísimo ponerlo en los hombros, aquí en la... ¿cómo se llama? En los huesitos, la clavícula. Sobre todo si tú eres de las personas que a lo mejor tienes una piel grasa, pero te gusta iluminar la nariz, el labio superior. Aquí puedes iluminar fácil porque no va a ser nada pesado. Va a ser una luz muy ligerita, pero va a estar ahí. Ahora voy a cambiar de brocha y voy a regresar al Pure Nude de Essence. Y voy a modular ahora este lado. El mismo efecto que obtengo de este lado, lo tengo de este lado. Y me gusta muchísimo ver que ambos polvos tienen la misma calidad, la misma textura y la misma capacidad de modularse. Creo que ahí se puede percibir un poquito mejor. Sentía que me estaba haciendo un poco de sombra, por eso me moví. Para que puedan ver la luz que hay en ambos lados. Yo lo veo igual. Igual de hermoso. Son iluminadores muy ligeritos, espero que la cámara sí alcance a captar realmente la luz que aportan. Pero vean, creo que ahí... Ay, no, es que sea hermoso. En cuanto a lo que puedes esperar de cada uno de los polvos, Essence tiene una buena duración y fijación en la piel. Yo desde que me lo pongo hasta el final del día, ahí sigue, no se mueve. Me encanta la calidad. Con Candlelight la duración es igual. Es muy larga, siempre se ve súper bonito. Yo el de Essence no lo he utilizado en la piel todavía. Pero la verdad es que si aquí en el rostro, que es grasa, o sea, porque mi piel es mixta, se queda bien, me imagino que va a ser el mismo caso en el cuerpo. Candlelight yo lo utilizo muchísimo, como les decía, para dar ciertos toques de luz en el cuerpo y se ve muy bonito. Es un polvo bastante ligero, muy amigable y muy fácil de usar. Una brochita lo aplica y lo deposita perfectamente. Se fija en la piel, no son de los polvos que los pones y luego pum, ya no queda nada porque todo se volatiza. Está y va a estar donde tú lo pongas. De repente se va el sol, entonces se baja un poquito la iluminación, pero creo que ya me ven igual. Un poquito más viva. Yo les puedo compartir mil de puntos a favor de estos productos. El que elijas no te va a decepcionar. La verdad es que los resultados son iguales. Si realmente no quieres gastar, quieres ahorrar porque con lo que este cuesta te puedes comprar ocho de estos, está perfecto. O sea, la opción me gusta porque Essence lo puedes encontrar aquí y este no. Entonces si ustedes ya lo habían visto en internet, en videos y tenían ganas de encontrar algo parecido, tenemos la opción en esta marca Essence, que como les digo se encuentra disponible en Walmart. Y corríganme, casi creo que Chedraway Selecto también maneja la marca. Aquí en Chihuahua, donde yo vivo, únicamente en Walmart. Pero como nos queda cerquita la frontera, pues en Estados Unidos lo encontramos más fácil también en Ulta porque la verdad es que yo aquí en Walmart jamás lo he visto. Yo lo compré en Estados Unidos. Otra opción de tienda en línea donde pueden ordenar sobre pedido ambos productos es Beauty by Joss. A mí esta tienda me gusta bastante porque me da un precio justo y me consiguen todo lo que necesito. Sobre todo marcas como estas que son difíciles de conseguir en México. Entonces la pregunta más importante es si Pure Nude es un dupe de Candlelight totalmente. Vale muchísimo la pena. Ambos son de gran calidad y de muy buenos resultados. No te vas a arrepentir si inviertes en uno. Pero pues aquí hay más producto y es muchísimo más económico. Yo me iba por este, la verdad. Este es súper bonito, me encanta. Yo lo puedo llevar en cualquier situación. Disfruto demasiado el acabado que me da. Súper, súper favorecedor. Igual y aquí, ¿verdad? O sea, yo voy a seguir utilizando este porque ya lo tengo. Pero si tú estabas buscando algo así, ya tienes la opción. Y a lo mejor, yo estoy segura que la mayoría de las personas ya tienen este porque es súper, súper bonito. Y bueno, chicas, este video de Encuentro en Dupe a mí me deja muy contenta porque les puedo compartir una gran opción accesible a un producto súper, súper lujoso y caro. Les mando un montón de besos. No olviden suscribirse y dejar sus sugerencias para videos de Encuentro en Dupe. Yo ya tengo otro aquí en la mente porque ya lo hemos platicado en otros videos. Pero de todas maneras me gusta mucho encontrarme, encontrarme o encontrar, encontrar, ver, leer sus comentarios. Ya me voy, es que es sábado, yo debería estar acostada porque esta semana ha estado súper pesada. Nos vemos. Bye.